Sionista no pudo con Atenas de Córdoba y anoche de visitante se despidió de la presente temporada de la Liga Nacional A de Básquetbol al perder por 68 a 67. Los cordobeses debieron sufrir hasta el último minuto de juego ya que los paranaenses a pesar de ir perdiendo por 20 puntos en el tercer chico se despertaron y dieron pelea hasta el final. Los goleadores de la noche fueron Alexis Elsener de Atenas y Lorenzo Wade de Sionista ambos con 17. Los cuartos de final de la Liga Nacional se jugarán así. Regatas, gimnasia de Comodoro, Lanusba con Atenas, Peñarol Kimsa y Boca Argentino de Junín.